Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Ustedes son culpables? Ustedes son culpables. No hay Pinochet sin Allende y no hay Boric sin Castro. Pero no hay este resultado sin ustedes. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué tú crees que el progresismo se encuentra en esta cámara de eco? ¿Por qué? ¿Por qué se encuentra? Porque son mediocres. Oye, este gobierno se ha afanado ya en dos plebiscitos por llegar y quitarle validez a la voluntad popular. Tú me dices, ¿por qué el progresismo está ahí? Porque no vale nada. Ustedes, para serte sincero, como generación son un fracaso. Lo que temo es que ustedes no terminan el mandato.